Decirle a los tamaulipecos es de que vamos a ayudar este fin de año, a pesar de las deudas, no deje de pagar a los trabajadores al servicio del Estado. Le vamos, si es necesario, adelantar participaciones para que no falte el presupuesto, sobre todo que se tengan los sueldos de los trabajadores, los aguinaldos, que pueda cerrar bien el año, que no tenga ninguna preocupación. Eso ya es un compromiso. Ayer me acompañó el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Devoto, y ya llegamos a ese acuerdo. También para que le dé tranquilidad a los trabajadores al servicio del Estado, maestros, médicos, enfermeras, policías, oficinistas, que tengan seguro de que no les va a faltar su sueldo y su aguinaldo. Se va a cerrar bien.